Hay que huir de Esterión. Su puñalada primigenia la asestó el malquerer. Y entonces sucedió lo de siempre, un minotauro imposible, siempre a la carga con sus cuernos, siempre enredado en una defensa inútil. Pero es que Asterión no entendía de suelo firme, ni de paredes, ni de abrazos entre las paredes, ni de besos entre abrazos entre sus paredes. Una pupila mínima le profería violencia y entonces una nueva embestida, un nuevo mosaico de sangre feroz. Ay, Esterión, el solitario, el impertérrito. La promesa de un teseo alimentó su carencia y cuando tuvo la oportunidad, se inclinó, siervo, ante el bronce bruñido por un cualquiera con capa. Muerte justa para el tauro, ¿no creéis? El cólera o la peste no lo hubieran salvado de su carencia primordial. El amor. Y es que una muerte regalada es más apetecible que una muerte ocurrida en soledad.